Marianela, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, te confirmo la noticia. Bueno, estamos aquí justamente en la puerta de ingreso del Estadio Bautista Argentini para confirmar que Alfredo Berti ha renunciado a su cargo de entrenador. Ya le comunicó a los jugadores, le comunicó a los dirigentes que no va a continuar al frente del equipo con el que había logrado el ascenso hace unas semanas. Bueno, el técnico confirmó que no va a continuar. Hay muchas especulaciones al respecto, muchos hinchas que se encontraron con la novedad cuando están comprando sus entradas. Mirá, acá lo podemos ver, Marianela, están algunos hinchas canjeando las entradas que llegaron, que ya compraron. A ver, pará, le vamos a molestar un segundo, caballero. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Javier. Javier, ¿te enteraste de la renuncia de Berti? Sí, por las redes hace un rato. ¿Qué te pareció? Y nada, sorpresivo. Vamos a ver si nos enteramos por qué fue la salida, porque nos hemos quedado todos sin saber. Lo mismo el partido de viernes o quizás sábado se va, ¿no? Ante River. Eso es lo que no sé, si ya se fue o por lo menos lo podríamos despedir. Dicen que ya dirige del Bosco el partido con River. Y bueno, ya contra eso no podemos hacer nada, pero yo por lo menos me hubiera gustado despedirlo. ¿Y a la cancha vas? Sí, por supuesto, siempre. Siempre, perfecto, bueno. Todos los leprosos, estamos siempre, todos los partidos. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, ahí está Marianela, ¿eh? Sorpresa por parte de alguno de los hinchas. Mirá, acá tengo otro caballero que lo vamos a molestar. ¿Cómo estás? Buen día, ¿tu nombre? David. David, contame, ¿te sorprendió la renuncia de Berti? No, me ha caído re mal, loco. No lo puedo creer todavía. Sinceramente, acá, escuchándote a vos y al otro colega tuyo, me quedé re mal, loco. A ver, me imagino que, bueno, como decía recién el otro hincha, la idea es que si, bueno, que si no sigue poder despedirlo, pero todo indica que va a dirigir del Bosco el fin de semana, contra River. Contra River del Bosco. Mirá, vos no tenés idea porque ha sido un problema interno, alguna cosa o... No hay una información oficial, pero bueno, viste, corren diferentes versiones. Marianela, te voy contando algunas de las versiones que hay, que bueno, justamente al final del torneo, Nules, claro, Nules se queda sin técnico porque se va a abrir Heinze, por ahí puede terminar en Rosario. Y él es hincha de edad, así que... Es una pera, loco, sinceramente estamos destruidos. Yo no lo puedo creer, ¿qué querés que te diga? ¿Qué técnico te gustaría si tenés que buscar a alguien para reemplazarle? No tengo pensado en ninguno ahora. ¿Estás en shock? Sí, estoy en shock, no, no, ahora no, no se puede hablar de nada. Perfecto, gracias. Tenemos tiempo para hacerlo, gracias. Sí, hay tiempo, a lo luego. Bueno, ahí está, Marianela, esta es la reacción de los hinchas, que los ha tomado totalmente por sorpresa esta determinación. Mirá, un segundito, contame, vení, ¿qué te pareció la renuncia de Berti? No, no quieres saber nada, le da vergüenza. Está enojada, bueno. Sí, sí, está enojada, le da vergüenza, una mezcla de todo. Bueno, y lo mencionabas recién ahí cuando estabas hablando con uno de los hinchas, ¿cuál es entonces la información que se rumorea? Si bien no hay nada confirmado, estabas hablando de una posibilidad de acerca de que pueda llegar a ser el nuevo director técnico de Newell. Sí, mirá, a ver, hay diferentes versiones, pero hasta ayer estaba todo muy encaminado. A ver, ahí vienen dos señoritas, la vamos a meter un segundito, para saber, ¿están al tanto, vienen a canjear entradas? Sí. ¿Están al tanto que renunció Berti? No. Bueno, acaba de renunciar hace menos de una hora. Mentira, es mentira. No, en serio, en serio, acaba de renunciar Alfredo Berti. No, no sabía. No sabía. Bueno, me imagino que las ha tomado tan sorpresa como varios, que muchos se han enterado acá en la cola. Sí, es verdad. ¿Me está diciendo en serio? Sí, sí, sí. No sabía. No sabía. No puedo creer. Se ríen. Bueno, las dejo que vayan a canjear las entradas para que asimilen la noticia, pero se ha renunciado Alfredo Berti. Bueno, vamos a buscar. Gracias. Ahí está, bueno. Bueno, así se está viviendo Marianela en este momento. Sí, lo que llama la atención de esta renuncia, ¿no? Después de una gran campaña que ha tenido Alfredo Berti, irse de esta manera, sin una despedida, como corresponde a todos los hinchas de Independiente de Rivadavia, o por lo menos de este lado se ve así, ¿no? Totalmente. Sí, mira, Marianela, lo sorprendente es que hasta ayer, hasta ayer, todo indicaba que la continuidad era un hecho, que faltaban definir algunos detalles, pero que Alfredo Berti iba a continuar como técnico de Independiente de Rivadavia. Pero bueno, en las últimas horas, entre, te digo, ayer a la tarde y hoy a la mañana, algo ocurrió que hizo que el Rosarino diera un volantazo y decidiera no continuar como entrenador de Independiente. Mirá, si te parece, a ver, vamos a hablar con un poco más de hinchas, a ver si están al tanto de esta situación. ¿Cómo estás? Buen día, te veo que venís de laburar, ¿no? Sí, vengo a laburar, ¿qué tal? Perfecto. ¿El Ambo es algo particular o...? No, vengo del hospital, sí, ¿qué tal? ¿Te enteraste que renunció Alfredo Berti? No, no tengo ni idea, no he agarrado nada de las noticias. Bueno, me acaba de renunciar ahora a la mañana. Ok, qué garrón. ¿Te gusta algún técnico o no sé? Por ahí te agarro en frío. Me agarrá en frío, no tengo nada pensado, no, olvidate, qué garrón. ¿Qué sensación te queda? A ver, dulce, che. Pero bueno, seguramente mañana sea una fiesta, ¿no es cierto? Vamos a despedirlo como se debe. Mirá, te digo, creo que ni dirige mañana. No me digas, qué garrón, no, no sabía nada. Bueno, pero a la cancha se va lo mismo. Sí, olvidate. Hay que alentar, ¿o no? Perfecto, bueno, gracias. A vos. Bien, ahí estás, ¿eh? A ver, a los muchachos acá les vamos a preguntar. Hermano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Te enteraste que renunció Berti? No, no, no estoy ni enterado. Bueno, acaba de renunciar Berti hace unas horas. Ah, sí, no, ni idea. La verdad que no. Bueno, a la cancha van igual mañana. Sí, más vale, vamos a ir igual. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, Mariana, es la sensación que se está viviendo en este momento aquí en el Bautista Gargantini. Cada hincha que va llegando, algunos están enterados, otros no. Otros se están enterando por vos, Rodri. Otros se están enterando por vos. Sí, hay algunos que se están enterando por mí. Sí, tal cual. Literalmente, así que, bueno, veremos. Y no ha salido nadie, nadie del plantel, hay alguna explicación. ¿Cómo se están manejando? ¿O está todo muy tranquilo? Sí. Recién, sí, recién en medios periodísticos salió a hablar y confirmar a Alfredo Berti esta decisión. Los jugadores, nosotros cuando ya llegamos acá al Bautista Gargantini, ya los jugadores se habían retirado. A ver, mirá, viene llegando otro hincha. Le quiero consultar nada más. Venís a canjear las entradas para el partido mañana. Vengo a canjear las entradas. ¿Te enteraste que renunció Alfredo Berti? No, no sabía nada. Bueno, ¿renunció ahora en la mañana? Sí. ¿Qué más? Bueno, me imagino que te toma por sorpresa como a varios de los que están aquí en la cola. La verdad que sí, no sabía nada, no escuchaba nada. Bueno, es más, creo que ni siquiera dirige mañana contra River. ¿Sensaciones? Y un poco de tristeza por lo que se fue y por lo que ha logrado, pero con fe. Bueno, gracias. Bueno, Marianela, sigue la tendencia. Sí, sí. Los hinchas no están muy al tanto. Ocurrió hace poquito, bueno, recién con el colega Fede Acosta, lo confirmó porque habló, pudo hablar con él, salió al aire. Sí. Terminó confirmando que va, que Alfredo Berti, bueno, lo dijo él mismo, ¿no? Sí. Que renuncia al cargo de entrenador independiente de Rivadavia, que ya se lo comunicó a los jugadores y también se lo comunicó a los dirigentes. Por lo menos algunos de los entrevistados que estuviste ahí, no los vi tan mal por la noticia, los vi más pendientes de esta nueva temporada que se viene para la lepra, de este ascenso, ¿no? Hace de muy poquito tiempo. Los vi más preocupados por eso que por esta renuncia. Y lo que pasa, Marianela, es que se te va la cabeza del barco, se te va el capitán del barco, el que, no sé, no hizo una mala campaña con Barraca Central cuando fue entrenador ahora en el torneo pasado y por eso es que, bueno, especulaban con que iba a ser una buena temporada de Berti al frente de este plantel, que ya lo conoce bien, sabe cómo, qué piezas tenía que reforzar, pero bueno, esta noticia tomó por sorpresa a varios. Según versiones y trascendidos también, en el horario de la tarde, Daniel Vila mantendría una reunión con Berti justamente para ver si lo puede hacer cambiar de opinión. Pero bueno, las especulaciones son las que sobran a esta hora, se habla de que habría llegado entre la última hora de ayer y las primeras horas de hoy un llamado desde Rosario para ofrecerle el cargo de director técnico de Newell's, ya que Gabriel Haynes se va a dejar de ser técnico de la Lepra Rosarina el próximo fin de semana cuando se cierre la Copa de la Liga Profesional. Entonces, bueno, Newell's quedará sin entrenador y seguramente por ahí sonó el teléfono desde Rosario y terminó de inclinar la balanza de Alfredo Berti para dejar independiente. Dejar la Lepra Mendocina quizá para recalar en la Lepra Rosarina. Bueno, ¿quién te dice? Quizás una mejor oferta sea esta gran causa por la cual se va Berti. Sí, seguramente con el correo de las horas se irá confirmando bien esta noticia, Marianela. Bueno, Rodrigo, vamos a estar al tanto con todo lo que pasa en Independiente de Rivadavia. Seguramente vamos a tener más novedades dentro de algunos minutos, algunas horas. Así que, bueno, vamos a estar hablando con vos dentro de un ratito nada más. Por ahora vamos a seguir compartiendo más información. Dale, y enseguida, para enseguida, te prometo quizás alguna otra bombita de último momento. Bueno, Rodrigo, vamos a estar al tanto, por supuesto. Nos vemos dentro de un ratito. Dale, enseguida nos vemos.